Hola muy buenas señores que tal como estamos hoy les traigo el personaje especial de Superviviente no hay ningún glitch pero vamos a hablar un poco sobre su apariencia como es que es lo que tiene que es lo que hay que hacer que ya lo sabemos pero vamos a concretar exactamente lo que hay que hacer y porque funcionan unas cosas y no otras así que vamos allá hablamos por ejemplo de Superviviente el personaje lo vamos a ver en partida para verlo mejor pero vamos a hablar de lo que había que hacer vamos a recordar los objetivos los objetivos su desafío son sobrevive 30 rondas sin morir en The Final Rage sobrevive 30 rondas sin usar bebidas en The Final Rage sobrevive 30 rondas sin activar electricidad en The Final Rage sobrevive 30 rondas con armas del principio en The Final Rage sobrevive 30 rondas con solo dos tiradas de caja en The Final Rage a ver el primero que dice sin morir fácilmente llegar a esas 30 rondas sin morir así en ese caso conseguirán el desafío sin ningún problema 30 rondas sin usar bebidas aquí la pregunta es algunos me han dicho puede utilizar titán el escudo y cuenta como bebida no cuenta como bebida no no cuenta como bebida así que lo pueden utilizar sin problema después la de 30 rondas sin activar a la electricidad directamente pueden activar el búnker pero lo único que no tienen que hacer es activar lo que es el monitor vale lo que la bombona esa grande que está justo debajo en el búnker que sale casi hacia la puerta de salida hacia la plaza esa es la única que no hay que activar que le voy a decir un dato que les pueda ayudar abriendo el búnker pueden activar la trampa para matar a los brutus o matar a los que tienen los pinchos en la mano también podremos comprar ahí titán podremos comprar correr rápido ¿cómo compramos correr rápido? porque nos tiraremos y si se fijan bien una vez que se caigan en el búnker en un lado tienen el interruptor para poder darle se ponen en el medio el círculo y al activar la trampa lo que hará es que los lanzará para afuera de nuevo a la plaza así que pueden volver a salir de esa zona pueden comprarse correr rápido y también pueden comprarse doble tiro porque pueden ir por donde tienen que abrir una vez que salgamos del principio hacia el medio de la plaza justo antes de llevar al búnker giramos la primera a la izquierda bajamos por ahí y podemos abrir allí debajo donde está que tenemos que abrir las válvulas ahí debajo pueden abrir esa puerta con 1500 cosa que la gente no sabía pueden abrir por ahí para doble tiro y siguen estando sin abrir sin encender electricidad la siguiente con armas del principio aquí que sepan que las armas no son con las que empiezan ustedes nada más que las tienen en la pared no esas armas del respawn no son son las armas del principio con las que entramos a la partida si entramos con la 19-11 pues tenemos que matar toda esa partida con esa arma si entramos con la escopeta pues todo el día no compren en ninguna de las paredes ninguna arma y después como último las 30 rondas con solo dos tiradas de caja yo lo que les aconsejo es que directamente no tiren de caja simplemente con hacer la de electricidad debería de darlo si no vuelven a hacer otra partida directamente dando la electricidad pero no tiran en ningún caso de caja directamente se ponen a matar con un arma del principio por ejemplo mejorándola o directamente cogiéndolas de pared pero no mejorándolas pueden elegir ustedes dos porque me han dicho que funciona tanto a unos les funciona una cosa y otra a otra si después les falla esto que les estoy diciendo si les falla lo que tendrían que hacer es empezar o probar en otra partida porque la verdad que el tema de los personajes especiales está bugueadísimo o directamente salen cierran la aplicación y comprueben luego en personas seleccionar personajes para que puedan ver si se los dio o no se los dio esto es todo vamos a entrar en partida simplemente para ver el aspecto bien porque ahora mismo lo tenemos ahí en pantalla pero lo queremos ver físico ¿no? como quien dice ahí en partida como se vería este personaje el superviviente bueno y una vez en partida nos dejamos morir para ver con nuestro amigo como es el jugador en partida la verdad que está guapo no la verdad que no es de los mejores pero está muy guapo mira nuestro compañero ahí con esa ermita que le queda brutal pero si es una chica una chica las granaditas ahí y si así por lo menos se puede apreciar bien como es y que aspecto tendríamos en partida esa boinita ese de una francesa bueno pero está bien está bien por lo menos por lo menos lo hemos visto señores estamos ahí en el glitch simplemente para poderles enseñar de la mejor manera este personaje especial espero que les haya gustado si les ha servido de ayuda es el like y suscríbete para más vídeos como estos seguiremos trayendo más personajes especiales para que los sigan viendo para darle datos que les puedan ayudar a conseguirlo y en estos días seguiremos subiendo los que nos quedan así que bueno señores espero que les haya gustado ya saben es el like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo y llámalo como tú quieras lo que tú digas me resbala yo solo vivo a mi manera